¡Reportando! 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 Bueno, por aquí tenemos un joven que salió en los periódicos y que se le ha hecho alguna publicidad. Yo estoy seguro que si se hubiera robado algo, que hubieran dado mucho más publicidad todavía, pero salvó una vida. Y aquí estamos acostumbrados a darle más publicidad a los malos que a los buenos. Bueno, este joven se llama José Manuel, ¿verdad? Alias Buche. Vaya. Agarra que está tuyo ahí. ¿Por qué te dicen Buche? Bueno, estaba chiquito, era gordo. ¿A ti era gordo? Era bien gordito. Yo creía que era porque tú trepabas mucho. No, no, no. Era bien gordo antes. Bueno, Buche fue el joven que salvó a una persona que se iba a tirar del puente Eduardo. Y que se trepó allá arriba en el cojito, como le dicen aquí, que usted está mirando ahora mismo. Buche, ¿qué te llevó a salvar a ese individuo? Bueno, yo no lo conocía a él. ¿Qué no lo conocías? Bueno, desde el momento en que él subió, los amigos me corrieron al puente y cuando fueron, le estaban gritando, tírate. ¿Que se tirara? Claro. Y muchos le gritaban que no se tirara. Mucho antes de llegar los bomberos, yo le estaba diciendo a él que no se tire, que no le hagas caso a la gente. Entonces, en varias ocasiones le dije a él que si pueda subir a buscarlo. Y él parece que no moría. Entonces, como a la hora, llegan los bomberos. Entonces, cuando llegan los bomberos, yo le dije a uno de los tenientes que si puedo subir. Que si puedo subir, entonces me dieron que no. Y luego, bueno, pues también el problema. Entonces, cuando subieron los bomberos allá arriba, subieron como cuatro. Y fueron hacia arriba a ver, a ver si puedan tratar de convencerlo. Y al no poder, todavía tenía ya hora y media, más o menos, en eso. Yo volví otra vez a ver con el teniente de los bomberos y le dije que si me vas a subir. Y me dice que de una sola forma. Que corre a mi cuenta, que si me caigo, ellos no tienen que ver con eso. Yo le dije, bueno, olvídate de eso. Y yo agarré y estaba ahí, entonces después me eché para atrás. Me eché para atrás por marco, y para, y el mayisme. Uno dice el mayisme. Que me dice, apégate ahí, apégate, apégate. Y yo agarré y le digo, olvídate de eso. Agarré y subí para arriba. Bueno, subo arriba, como pueden ver aquí arriba. Cuando iba subiendo de la mitad, rebalé en par de ocasiones. Porque lo que hay son unos tornillitos pequeñitos, tirafondos. Cuando subí a la parte de arriba, no hallaba de dónde agarrarme. Sí, hice intento de devolverme en varias ocasiones. Porque no tenía de dónde agarrarme. Pero no había una correa o algo. No, nada, nada, nada. Yo subí sin camisa y con pantalón jeans y con los tenis. Cuando subí arriba, no hallaba de dónde agarrarme. Hice intento de devolverme en par de ocasiones. Hice intento de devolverme, pero no pude hacerlo. Porque si me devolvía, sabía que me pude caer. Lo que hice fue que traté de subir y metí en el medio de los tornillitos, metí mi codo. Los codos. Entonces con el codo, porque lo pude agarrar, metí el pie y subí arriba. Porque cuando subí arriba, uno de los bomberos estaba hablando con el hombre. Entonces, ahí mismo yo subí y él me hizo señal a mí que me esté tranquilo. Entonces el tipo, uno iba a mirar para atrás y para esa mujer le metí con vejación. Entonces cuando yo subí arriba, yo agarré y me senté en esta forma. Le tocó a mi hombre por atrás. Entonces fue cuando lo agarré y lo jalé. Entonces cuando lo agarré, que lo agarré por aquí, por el bocote, por el cuello mejor dicho. Entonces le dije a él, mira, no me hagas fuerza. No me hagas fuerza para que no tenga problemas. Podemos tener problemas todos. Entonces lo que hice fue que me quedé con mi hombre. Entonces me dice uno de los que están allá arriba, el oficial de los bomberos. Me dice a mí que no le abren ese tono. Y yo le dije, mira, aquí el que sabe soy yo. ¿Y el que está arriba eres tú? No, el que sabe soy yo. El que sabe soy yo, yo soy el que lo tengo agarrado. Exacto. Entonces ahí lo llamé, le dije, ven, amárralo con la soga. Lo amarramos y el show fue más grande cuando el hombre, para llevarlo arrastrando con la mano hacia atrás, yo no tenía con la mano atrás y caminando, arrastrando mucho. Hasta que lo pudimos llegar allá. Bueno, ya al caso de último, me tuve que quedar yo solo, arriba, porque el hombre estaba resistiendo a no bajar. Bueno, en un par de ocasiones el hombre se enredó con la soga y yo con una sola mano, con una sola mano, cuando lo presente, usted lo pueda ver, yo levanté con una sola mano izquierda para arriba, a él, a levantado, y después que lo subí, entonces lo dejé bajar. Fue por lo menos como de dos horas, ¿no es verdad? Más o menos, como de dos horas. Y el hombre me puso un poquito de resistencia, o por lo menos por la mitad. Cuando iba, se me quiso tirar, lo agarré con la mano, y los bomberos me dieron a mí que lo llevara suave, y le dije, está bien tranquilo, que el que sabe aquí soy yo, y yo sé que lo tengo agarrado. Si yo lo suelto a él, él podía irse conmigo, o mejor le dije, dame una pata a mí y tumbame, porque en un par de ocasiones me dijo la mía que lo aflojara, y yo lo apretaba más duro, en vez se lo aflojaba y también lo apretaba. Entonces me dice la mía, que si no lo aflojo, no vamos a ir los dos. Yo le dije, bueno, te vas a ir tú solo, porque yo te voy a soltar para que te vayas. ¿Entiendes? Y eso fue lo que pasó. Buche, yo me he fijado que estas bases, una tiene calera y la otra no tiene calera. El tipo estaba donde no había calera. Donde no había calera. Y no era más fácil subirse por donde había calera y caminar arriba. No, no, no. En parte sí es más fácil, porque el propósito era de que él no se lanzara. ¿Entiendes? Que no te viera subiendo. Que no me viera subiendo, porque si me ves subiendo, podías lanzarse y eso es lo que nosotros queríamos. Exacto. Muchas personas querían que se tiraran y muchos que nos querían. Y yo era uno de los que nos querían que se tiraran, porque tirarse ahí arriba es un traguito amargo. Entonces lo que hice fue que penetré del lado que no había calera, que en par de ocasiones rebalé, que cuando ve el video Antonio no tiene trabajo. ¿Y el problema es que tiene partes donde no hay de dónde agarrarse? No lo tiene. Bueno, esa parte ahí yo la paso un poquito más suave. Ok, al final fue lo grande, que no hallaba de dónde agarrarme. Y hice intentos, como le dije ahorita, de bajar. Pero si bajaba era inútil. ¿Por qué? Porque yo me podía caer. Y yo no quería morirme. Entonces, al final de cuentas, pude lograr agarrarme, como le dije, con los dos tirafondos, con el codo, los dos tornillitos, hasta que pude subir. Topar al hombre por atrás y... Esa fue una estrategia que yo usé, porque si yo de por sí lo agarro y lo jalo, no podemos ir los dos. Pero topándole a él, que él no sepa qué fue que le topó, y jalarlo, eso fue idea mía. Y fue buena, porque si lo había jalado de repente, se me había caído, quizás no hubiera morido los dos. Entonces, cuando bajé abajo, los oficiales de la policía, hicieron de una ronda, y la gente para arriba de mí, ellos ayudando a quitar a la gente del medio, y qué tipo de otro, como si yo fuera famoso. Yo no soy famoso nada. Bueno, pero salvaste una vida. Bueno, sí. Y yo creo que salvar una vida es importante. Porque, ¿sabe Dios? Siete hombres en esos momentos pasaban por una crisis. Bueno. Y después, se arrepentiría de lo que hizo. Si yo le dije a él, que cuál era su problema, y me dijo que él tenía cuatro hijos, que no tenía trabajo, que no tenía quien mantener, y yo le dije a él, mira, yo te voy a decir mi problema. Yo no trabajo con los bomberos. Yo subí aquí arriba a buscarte. Así que, pon de tu parte, para que trabajemos de aquí bien. Y yo no trabajo aquí. Ok, si yo te puedo decir algo, que yo puedo hablar con ellos, para que te consigan trabajo. ¿Entiendes? Entonces me decía, si, ah, sí, está bien. Entonces, en una, él me dijo a mí, mira, tú trabajas en los bomberos, yo no trabajo en los bomberos. Yo subí solamente por ti. Si hubiera sido por mí, por otra gente yo conozco, más rápido subo. Y aparte de eso, yo te voy a decir algo. Trata de bajar al paso. Yo te voy a bajar, yo con la soga, y otro bombero. Pero el bombero se resistió un poquito, un poquito medio agresivo. Entonces yo le dije, baja tú, y yo me voy a quedar solo. Entonces, una parte agarré yo y me le puse por la parte de atrás. Y quiso remeniarse, yo le dije, espérate, aguanta, aguanta. ¿Usted quiere tirar? Me dice, sí. Y digo, espérate, yo te voy a que te tiramos y subí para arriba. Cuando subí para arriba que yo ya estaba solo, entonces le dije, vamos a bregar ahora. Entonces fue cuando levanté con una mano, entonces fue ahí que lo bajé. Yo tengo entendido que tú no estás trabajando. ¿Verdad? No. Que tú estás pasando también por una situación difícil. Claro, sí. Pero en vez de treparte en el puente y tiraste lo que te han metido en un barco para irte. Sí. Yo quiero saber una cosa. Ay, mi madre. ¿Se te ha hecho tan difícil conseguir un trabajo aquí? En parte, en parte. Y no tan difícil porque el que quieres haya. Pero yo entiendo, ¿por qué tú te quieres? Porque ya tú has probado que eres un tipo que no le tienes miedo a la muerte. Lo que pasa es un sistema que aquí los trabajos van a ponerse a 1.200 pesos mensuales. ¿No es verdad? Que no rinden para nada. Para nada rinden. Mientras uno se va del país de uno para otro yo estoy buscando superarse. Y no tanto por uno sino por la familia de uno. Tratar de ayudarle, ¿entiendes? Entonces, yo tengo tres meses aquí y me deportaron. Tres meses me deportaron de Puerto Rico. ¿Cuántas veces tú te has ido? Yo he estado cuatro veces en Puerto Rico. Una en Venezuela. Una en Aruba. Una en Trinidad. Y todo eso es por horizonte. Por horizonte. ¿Y tú has recorrido el barco completo? Bueno, sí. En parte, en parte. Pues sí, entonces... ¿Qué más diría yo peligroso? ¿Meterse de por horizonte o en un barco o treparse en este puente y ha bajado una gente? No. Por horizonte. ¿Es más peligroso que trepase en el puente? Sí. No me digas eso. Más peligroso. Es mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Mucho más. Pero, oye, no es fácil subirse allá arriba. En parte, el puente. En parte, el puente. Y en parte, un barco. Lo que pasa con los barcos es que cuando uno sube un barco va a poner que sea una tripulación perifina, coreana, chino. Son chinos que agarran uno arriba del barco y tiran a uno para el agua. Y en parte, el puente también tiene su... su... ¿Cómo le digo? Pero el problema del puente es que puede caer en los secos. No, el problema del puente, sí. Hay dos problemas. Sí. Sí, hay dos problemas. Y el puente tiene unos tornillos tirafondos como se puede pedir aquí. Exacto. Que por ahí porque yo subí. Y subí, me estuve al caer por un par de ocasiones, pero estoy aquí ya. Estoy bien y horizonteo es duro. También son duros los dos porque en realidad yo no vuelvo a subir, mi mamá. No vuelvo a subir. Que se quiera tirar, que se quiera. El que se suba, que se suba. No subo más. A las francas. Hay truco. Pero sí te vas a ir seguiendo. No, sí, yo me voy ahí. Yo me voy, olvídate de eso. Yo me voy ahí. No sé cuándo pero me voy. Yo lo cojo al paso porque yo sé que la desesperación es parte del fracaso y yo me voy al paso sin tener que desesperar. Pero el que se quiera subir del puente que se puede subir ahora mismo y que se tire si quiere porque yo no subo a buscarlo. Cómo no. Bueno, esta es la breve historia de un joven que salvó una vida y como dije anteriormente no se le ha hecho casi publicidad a eso. Quizás cuando lo atrapen otra vez como polizonte salga en primera página de todos los periódicos. Pero la vida es así. Desgraciadamente un joven que quiere abrir su horizonte y para eso tendrá que irse en un barco. Ya yo me he cansado de hablar con jóvenes que se van como polizonte y decirles que no lo hagan, que es un peligro, pero yo no tengo nada que ofrecerle. Y yo creo que tampoco el país tiene nada que ofrecerle. Entonces, ¿qué hacemos? Seguir aconsejando. Yo creo que lo que hay es que hacer. Ojalá y estos hombres de empresa les den trabajo a hombres como estos y que se les pague y que puedan vivir decentemente con sus familias en este país. También me dijeron muchas personas eso fue un sábado que bajáramos, que fuéramos al corporal, porque el corporal yo le dije mira, mira, olvídate de eso. Que uno va y lo que van a hacer es comenzar a curarse con uno, hablar, reírse, que te y que lo otro y al final de cuentas no le van a dar nada a uno. Así que yo no voy para allá. Mira, vamos, camina, que te puede dar algo. Yo no voy para allá. Olvídate de eso. Puedo hacer, mira, porque eso lo salvó, que te y que lo otro. Llévate un saco de arroz, llévate una caja de cerveza, más gente, eso no va. Cómo no, bueno, yo espero que tú encuentres un trabajo bueno. Un barco. Que te permita, no, que te permita vivir. Sí, en parte, en parte, en parte. Exacto, porque si tú consigues un trabajo que te permita vivir en tu país, tú no te vas. No, también es cierto, sí, es cierto. Así es que nada, vamos a seguir. Entonces, vamos para arriba ahora. Vamos para arriba, pero yo no me voy a subir al puerto. No, yo voy a, vamos a chequear. Oye. Vamos entonces. Oye.